y garantizárselas a la ciudadanía. Cinco ejes enfocados en seguridad pública, bienestar para la estrategia de reactivación de la economía, impulso al turismo, cuidado del medio ambiente, bienestar animal, infancia, adolescencia, movilidad activa, entre algunas otras. Ordenamiento de la ciudad para que las familias tengan certeza jurídica, pero también la proveeduría de los servicios públicos. Transformación de la ciudad a partir de la proveeduría de los servicios y sobre todo combatir la corrupción. Este sigue siendo el eje central de todo el país, a nivel nacional, a nivel local, y hoy me alegra ser la única que puede venir con datos duros para decir que podemos tener gobiernos honestos. Gracias al combate a la corrupción, este es el primer año que Puebla está libre de deuda.